Y el día de hoy, Fernando Luzano presenta a Edo y Luna y la Tracalosa de Monterrey. Aprendí muchas cosas de Virgilio, me encerraba en el clóset y me ponía a llorar y decía no quiero ser artista porque estaba fastidioso, me veía, grabé un cover de Los Intocables del Norte, de allá de Sinaloa, nunca salió porque papá como que lo pensó bien y me dijo no, no, no cantas. Me sacaban chismes o algo y yo decía ¿por qué? ¿Y la anécdota cuál era? Nunca le he contado, nunca le he contado. Todos los eventos me decía Amador, no sirve para cantar, yo no sé qué haces aquí. Y nos agarramos a chingazos, tampoco nunca lo había dicho. Esa es la realidad del por qué me salió. Yo me acuerdo cuando le dije, voy a la liberación y me dijo, está con madre, pero ¿por qué? Tuvimos la fortuna, compadre, de que a los tres meses ya estaba sonando el lunes y fue mega mal. Tú te hiciste famoso por tu historia en Sabadaso y no. Se te veía la voz cansada, se te fue. Sí. ¿Qué pasó en esa etapa, güey? Fueron, si mal no recuerdo, como 80 horas. Se hizo un pedo bien tenso por una canción. En algún momento, cuando yo estaba más joven, yo decía que cualquier escandalito o cualquier cosa que sucediera familiarmente, nunca lo perdonaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!